This is our GT Tana mía por lo menos date cuenta Tana mía por favor Me deja a mi decir Tú me estás dando Mala vida Cadiz se trata mi corazón Dime que por qué trato yo también Cuando tú me habla Toma un cabrón Tana mía corazón está sufriendo Tana mía por favor Suciendo malnutrición Me estás dando Mala vida Cadiz se trata mi corazón Dime que por qué trato yo también Cuando tú me habla Toma un cabrón Me estás dando Me estás dando Mi corazón Me estás dando Mala vida Yo pronto me voy A escapar Tana mía por lo menos date cuenta Tana mía por favor No me deja ni respirar Tú me estás dando Me estás dando Mala vida Tana mía por favor Tú me estás dando Tana mía por favor Está distrata mi corazón Está distrata mi corazón Sí Está distrata mi corazón Mi corazón